Me dices que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero ni tocarte Hay veces que quisiera matarte en un grito Y olvidarme de esa imagen tuya Pero no me atrevo Hay veces que no dejo de soñarte Acariciarte hasta que ya no pueda Hay veces que quisiera morir contigo Y olvidarme de toda materia Pero no me atrevo Hay veces que No sé lo que me pasa No puedo saber Que es lo que pasa dentro Somos como gatos en un cielo Somos una célula que explota Y esta no la para